Nos movemos contigo Con un grandioso show humorístico en el ecoparque de Confanorte las familias cucuteñas disfrutaron de una noche espectacular llena de alegría, risas y música con los grandes personajes del invitado especial Camilos y Fuentes porque en diciembre Confanorte brilla en Navidad Fue un espectáculo bellísimo Camilo Camilo y Fuentes creo que le pone el corazón, el alma, lo hace perfecto las imitaciones y el carisma que tiene definitivamente ayuda a que la gente se contagie de verdad que muy contentos y pues felices de que la gente aprecie, valore estos regalos que le dan para su integración familiar, para su bienestar para que se desconecten un poquito de toda esa cotidianidad que a veces preocupa estuve excelente, felices de verdad invitándolos al parque, invitándolos a que vengan a familia, a disfrutar todos estos días que pues vamos a tener diferentes actividades Terminamos el show de una manera increíble el cariño, el calor humano, la energía, la buena vibra yo creo que fue un ambiente más que de Navidad fue un ambiente de camaradería gracias CONFANORTE por invitarme precisamente a participar y a conocer de este calor humano me parece un show muy espectacular muy animado con personajes increíbles nos hizo hasta recordar personajes de hace mucho tiempo que prácticamente ni los conocíamos un ser humano extraordinario, espectacular nos dejó muchos aprendizajes con todos los comentarios que nos hizo los actos y como siempre CONFANORTE brillando en Navidad nos movemos contigo nos movemos contigo nos movemos contigo ¡Suscríbete al canal!